La Rocola Canal 14 desde Cali, Colombia, programa en vivo, 664-9880, no olviden las redes. Estamos a través de Eurolatin Play para España y Europa, Google Play, estamos a través de Facebook, de manera que tranquilitos y ya vamos a transmitir en directo a través de YouTube, vamos a transmitir en directo la Rocola para todo el planeta. Estamos para todas las partes, para los Estados Unidos, estamos para Europa, estamos para el África, estamos para Sudamérica, para todos lados. Está el Canal 14, abrazo a todos los colombianos y no colombianos también, que les gusta la música popular, porque en el Ecuador les gusta la música de Colombia, en Venezuela, en Perú, en los Estados Unidos, en México, en México. Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá también, muchos países enamorados de nuestra música colombiana, nuestra buena música popular. ¡Oh! ¿Qué es la que manda en el país en estos momentos? Que es la que tiene que mandar la parada siempre y sobre todo que todos los artistas nos esmeremos por que sean trabajos hechos con calidad, que prime la calidad, las buenas letras, todo lo más bonito para nuestro género musical, que eso es lo que se merece. ¡Bueno, bueno! ¿Para México también, no? ¡Para México también! ¡Para México también! ¡Para allá vamos! ¡Para México! ¡Para vamos! Bueno, aquí está nada menos que Lady Julia, este tema usted la identificó también. Sí. Este es mucho tema, muy sensual, muy dulce, muy encantador, muy atractivo. ¿Qué más le puedo pedir yo a la vida? Sí, ¿cuál será? Ay, mamacita, ¿sabe una cosa? Desde que usted llegó aquí, eres mi ángel. ¡Ah! Sí. Esa canción muy linda, bajo la producción de Gali Galeano, uno de, o sea, un sueño hecho realidad. Que semejante maestro hiciera parte y se encargará de hacer toda la producción de esta canción. Por eso los resultados, por eso es una canción muy importante, de las más importantes de Lady Juliana, mi ángel, para que la dedique. Aquí en La Rocona, cada vez que ha producido. ¡Gracias! Y con tu calor y tu belleza, tu sonrisa angelical, te apareciste en mi vida. Para sanar mis heridas y calmar mi soledad. Y hoy me dices que te vas, te vas. Y aunque mucho me quisiste, respeto tu decisión. Y guardo en mi corazón, la ternura que me diste. Y aunque ya no te veré jamás, y te vas como viniste. Yo le suplico al Creador que te dé su bendición, aunque voy a estar muy triste. La razón de tu partida jamás te preguntaré. Al contrario, te agradezco, por los felices momentos que contigo disfruté. Yo te juro, vida mía, que jamás te olvidaré. Porque en mi alma y mi lecho, y en mi corazón desecho, tú estarás mi ángel, mi bien. Y hoy me dices que te vas, te vas. Y aunque mucho me quisiste, respeto tu decisión. Y guardo en mi corazón, la ternura que me diste. Y aunque ya no te veré jamás, y te vas como viniste. Yo le suplico al Creador que te dé su bendición, aunque voy a estar muy triste. Y aunque ya no te veré jamás, y te vas como viniste. Y aunque ya no te veré jamás, y te vas como viniste. Yo le suplico al Creador que te dé su bendición, aunque voy a estar muy triste. ¡Solverte! 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 que está viendo el canal 14, para José Delgadillo y familia en la hacienda, para María Ligia Rosero y familia también en el barrio Petecuy de Cali, Colombia, para Darío Quinayaz, para Luzdari Mellizo, para Cielo Quinayaz Mellizo en el barrio La Independencia de Cali, Colombia, para la gente de Ibagué, la gente de Neiva, los amigos del Espinal del Guamo, los amigos de Ancer Manuevo, la gente de Alcalá Departamento del Valle del Cauca, para toda la gente de Medellín, los amigos de Bogotá que me están viendo en todo el país, hasta los costeños ven la rocola, hombre, que felicidad, mucho costeño llama a la rocola, viendo la rocola nada menos que en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y todos esos pueblos, aquí por los lados de Nariño, por todo, por toda la orilla del Mar Pacífico, todos pueblitos que quedan a la orilla del Mar Pacífico, un abrazo para todos ellos, que tienen un televisor bien grande y se pegan del Canal 14 a través de DirecTV, que ven la rocola en todo ese sector de Colombia, Putumayo, toda la gente del Putumayo, de Popayán, un abrazo, un abrazo. Bueno, la promoción de Lady Yuliana fuera de Alimaña, ¿qué? Bueno, son 13 canciones que vienen dentro de un álbum que pronto vamos a lanzar, pero antes de Alimaña, Alimaña es un sencillo, es una canción que viene en este álbum, pero antes aprovechamos canciones como El Tiempo Dirá Quién Miente, una canción que hicimos con Johnny Rivera hace dos años, que volvimos a unir nuestras voces, viene esa canción precisamente en este álbum, viene una canción muy bella que, no, la canción bella, bella, sí que tenga una letra así muy romántica, no, la canción tiene una letra que despeluca a todas las mujeres y pone un poco serio a todos los hombres, se llama Cama Fija, y esta canción la hicimos como un homenaje a la música Huasca Carrilera, cuando mi hermanita y yo estábamos pequeñas jugábamos a que éramos las hermanitas Vázquez, porque cantábamos las canciones de las hermanitas calle, entonces en la familia como nos ponían a cantar, entonces nos decían así, hicimos realidad cantar juntas con esta canción que se llama Cama Fija, así que vienen varias canciones que quiero aprovechar para mencionarlas, que vienen junto con Alimaña y que más adelante vamos a estar compartiendo con todos ustedes, un álbum con 13 canciones que se llama Sin Fronteras, y este álbum tiene canciones con varios estilos musicales, queriendo mostrar para todos ustedes, aprovechando que mi voz es muy versátil, vienen canciones como Cumbias, canciones como Mi Ángel, bueno, varias cositas para que la gente se sienta muy a gusto de escuchar, como diferentes sonidos, diferentes canciones, diferentes ritmos, en un solo artista, por decirlo. Claro, mi amor. Entonces, en eso estamos trabajando. Veo que los promotores, usted tiene promotores en todo el país, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo. Muy bueno. Muy especial, estamos trabajando con Jaime Cano, que es mi manager, Elena Saavedra, que también es como mi role manager, estamos con Obi también, que nos acompaña con un trabajo aquí, pues también en el Valle, y en todo el país tenemos mucha gente, promotores, amigos, que nos colaboran, que están pendientes, que la nueva canción, que se encargan de hacer pues como la difusión, y eso es muy importante, porque si no contamos con estas personas, pues nos queda imposible. Este es un trabajo, yo aquí soy la artista, pero detrás de mí hay muchas personas haciendo un trabajo con mucha ilusión y velando porque todo salga perfectamente bien. Un abrazo para Jaimito Cano, hombre. Un abrazo, mi hermano. Mejor dicho. Trabajador, luchador, y logró, y logró, y me gusta eso. Sí, sí. Me gusta eso, mi querido Jaime. Lo felicito de manera. Ahorita haciendo un trabajo muy bonito, y bueno, de eso se trata, de encontrar personas, como tú lo estás mencionando, personas trabajadoras, comprometidas, y bueno, me siento muy contenta de contar con las personas que me acompañan. Bueno, ¿dónde la pueden contratar? Claro, que es lo importante, lo bueno es presentarse en televisión, es chévere. Claro. Pero usted necesita, es que la contrate por todo el país. Por favor, señores. Sí, que llamen. Por favor, señoras y señores, no se queden sin el show de Lady Juliana, porque ustedes aquí hace rato no disfrutan de lo que Lady Juliana tiene en el escenario para ustedes. No solamente Lady Juliana canta, también bailamos, tenemos un bailarín, dos bailarines con los que tenemos montadas estas canciones, la música popular también se baila, Lady Juliana la baila, tenemos mis músicos, todo mi equipo de trabajo radica en el Tolima. Yo ahora estoy viviendo en Ibagué, ya llevo seis años. ¿Está viendo vivir en Ibagué? Yo vivo en Ibagué. ¡Qué bueno! Para todos mis cuasi-paisanos. Ya llevo seis años viviendo en la capital musical de Colombia. Allí mi niño es tolimense, porque mi niño ya tiene cinco años. Allí vivo con mi esposo, con mi hijo y he tenido la oportunidad de vivir momentos como mujer y como persona y también musicalmente muy, muy contenta y momentos muy especiales en estas tierras tolimenses. Para todos mis paisanos en Chinchinacaldas, en el Eje Cafetero. Bueno, saben que soy de... Recordemosle a nuestros televidentes que yo soy de Chinchiná y a todos los que están ahí conectadísimos. Un beso gigante. Vamos a dar entonces los contactos de mi manager Jaime Cano. Bueno, están todas las redes sociales y a través del 316-738-9147, repitámoslo para que tomen nota, señores, allá en la casa. 316-738-9147, ahí está Jaime Cano, muy dispuesto a atender sus llamadas, sus inquietudes, para que tengan a Lady Juliana en sus diferentes festividades. Bueno, vamos con Cama Fija. Ay, me van a encantar. Aquí, mi amor, en la Rocola Canal 14. El mal que me han hecho por tonta los hombres, Ahora lo disfruto burlándome de ellos. Y cuando me lo piden, les doy mis amores, Y cuando no sirven, tranquila los dejo. Yo no tengo cama fija, no señor, yo me voy pa' donde sea y con el que sea. A ninguno le entrego mi corazón, mal me pagaron y me volví traicionera. Solamente yo doy ratos de pasión, sin compromiso me voy con el que yo quiera. Un día fui una dama decente y sufrida, que di mi cariño sin poner condiciones. Yo no tengo cama fija, no señor, yo me voy pa' donde sea y con el que sea. A ninguno le entrego mi corazón, mal me pagaron y me volví traicionera. Solamente yo doy ratos de pasión, solamente yo doy ratos de pasión. Sin compromiso me voy con el que yo quiera. Arrojó el canal 14 con café Águila Roja, frío, caliente. La bebida nacional, motorino en la carrera 19, carrera 15 con calle 19. Queda motorino en toda una esquina, motorino, los mejores repuestos para moto. Vaya motorino, vaya motorino, repuestos genuinos, buenísimos, vayan a motorino. Don Darío Quinallas, feliz y contento viendo a Lady Juliana. La gente de Ibagué, qué bueno, qué bueno que haya llegado a mi departamento, mija. Eso me gusta, yo soy tolimense. Soy a mucho honor de Prado Tolima, mi amor. Ay, no digas. Por eso me siento tan feliz que esté en Ibagué. No, pues somos cuasi paisanos, no le digo. Claro, mi amor. Don Hernando Bolaño de Balboa Estéreo. Es una emisora buenísima para que le diga a Jaime que allá le promociona. Y esa emisora se escucha por toda la batea, lo que es Nariño, lo que es Cauca, Balboa Estéreo. Es una emisora muy buena de mi gran amigo Hernando Bolaño. Listo. Es una emisora con una manta tendida, oyó. Es una emisora buenísima, yo les la recomiendo. Ay, qué bueno. También para que, hay otra emisora que se llama Sonorama Estéreo, que es de un muchacho que es invidente, aquí por la aventura, hacia arriba, hacia la lomba. Esa emisora también se escucha en muchas partes, inclusive en el Ecuador, para que también vayan. Esa emisora es muy buena. Y lo bueno es que no cobran. No, pues eso es lo mejor. Lo mejor que no cobran. Ya mismo vamos a llamar. Lo mejor es que no cobran. Que no están pendientes de las regalías de Seiko para cobrar. A ver, ¿cuándo llegó la platica y los pobres compositores muriéndose de hambre, hombre? Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Yo les doy ahí sopita para que con cucharas se la coman. Y se quita. Siéntate, hijo mío, necesito hablarte. Hoy me atreví a contarte lo que ha sido de mi vida. Todo ha sido muy duro antes de que nacieras. Pero llegaste tú y me llenaste de alegría. Yo era solo una niña con sueños y ilusiones. Un hombre lindo llegó a mi vida despertando mis pasiones. Beso tras beso hicieron que perdiera hasta la razón. Olvidé los consejos de mis padres. Me envolvió la pasión. Me enteré que tú vendrías un infierno presentía. ¿Cómo enfrentaría a mis padres? ¿Qué tristeza de fraudarlos? Yo era todo para ellos. Yo era su vida. Pero debí enfrentar el mundo. Fui primero donde él. Tu padre se ha enojado. Dijo él no puede nacer. Me desgarro el corazón. Ayudarme se negó. Pero yo quería tenerte. Tú eras toda mi ilusión. No llores, hijo mío. Déjame abrazarte. Sé que mucho preguntas quién será tu padre. Si él nunca se preocupó, ¿qué te preocupa a ti? Que soy tu padre y madre y tú eres todo para mí. Tú y yo tuvimos suerte. Mis padres te aceptaron. Al principio les veo muy duro. Pero al fin me apoyaron. Ya ves cómo te quieren. Tus abuelos con todo el corazón. A muchas las echan a la calle sin tener compasión. Me enteré que tú vendrías un infierno presentía. ¿Cómo enfrentaría a mis padres? Qué tristeza de fraudarlos. Yo era todo para ellos. Yo era su vida. Pero debí enfrentar el mundo. Yo no sabía qué hacer. Tu padre se ha enojado. Tu padre se ha enojado. No quiso verte crecer. Pero no guardé el rencor. Todo esto lo ve Dios. Él no nos ha hecho falta. Y tú tampoco haces, señor. Hijo, no te pongas triste. Alza la frente, mi amor. Salgamos adelante. Para eso estamos los dos. Alza la frente, mi amor.